de la quinta vergara es una bendición del señor para este lugar porque es muy hermoso la gente puede andar por todos lados y eso es hermoso este es como un hotel aquí en la quinta vergara aquí tenemos un baño un baño pero eso es más o menos aquí podemos ver todo el parque que es hermoso se puede recorrer todo esto ves qué hermoso lugar este hermoso lugar aquí vemos un árbol muy muy pero vemos un árbol vamos a ver subimos escalones 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 eh subimos subimos escalones eh ya subimos escalones eh subimos escalones 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 ya estamos eh esto es un parque que llega al continente detrás de la quinta vergara eh dicen no avanzar aquí estamos eh hermoso parque por ahí peligroso andar pero bueno esto es un sendero un puro sendero eh esto es un sendero otro sendero ¿Ves? ¿Ves? Cachafufre ahí y todo esto ¿Ves? 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 Lo único feo de todo esto es que vemos aquí basura hay cuestiones cerradas y cuestiones cerradas ¿Ves? ¿Ves? lo vemos todo este este es un parque ¿Ves? ve este parque hermoso aquí al lado de la quinta delgado ¿Ves? esto es lo hermoso de todo esto que se puede caminar por acá estamos conociendo después de haber venido a la quinta después de treinta y cinco como cuarenta años cuarenta cuarenta y dos años con el culo yo o cuarenta años ¿Ves? miren un árbol ¿Ves? ¿Ves? todo esto está aquí ¿Ves? 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 qué hermoso lugar ¿Ves? qué hermoso lugar ¿Ves? ¿Cierto? ¿Ves? 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 Hector? ¿Ves? me viene para acá me sale para acá ¿Ves? ¿Ves? ¿Dónde está la quinta? la quinta valgana ¿Ves? se llama parque y plaza, en Viña del Mar, que hermoso, es un lugar hermoso, tectónico, de lo que se ve, esto es una bendición del señor, realmente es bendición a haber conocido este lugar, si parece un marco de carpa, pero muy hermoso. Muy bonito, muy bonito, ahí tiene un nombre, un ciprés marco de carpa, que hermoso, bonito, todo este sector, todo este parque sale por aquí, se sigue por acá, hay una entrada, hasta ahí no vas a poder llegar, pero, un parque más bonito de Viña, vamos recorriendo todo por acá, ahí vemos un, 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 ah, 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 la cara, ah, 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 Vamos y salimos, vamos a ver este hermoso lugar, esta es la famosa Quinta Vergara, donde tenemos que nacido todo este lugar, esto, hermoso todo este lugar, yo ya me considero un viñe marino más, de estar aquí, en este hermoso lugar, aquí vamos saliendo, la parte de acá, la parte de allá, de viñe, ahí está el problema federal de todo lo que es la Quinta Vergara, bueno, bueno, aquí estamos, estamos saliendo a la calle principal de la Quinta Vergara, Quinta Vergara, Quinta Vergara, una bendición a todos.